Susténtame Señor Susténtame Jesús Hasta que llegue el día grande del Señor ¿No ves qué débil soy? ¿Qué tiemblo ante? La tentación del enemigo atenta Dame fuerzas Dame aliento No te olvides De mi llanto Dame fuerzas Dame aliento No te olvides Porque polvo soy Susténtame Señor Susténtame Jesús Como a tu siervo Elías cuando no llovió Susténtame Señor Susténtame Jesús Que tengo miedo No quiero regresar Dame fuerza Dame aliento No te olvides No te olvides De mi llanto Dame fuerza Dame aliento No te olvides Porque polvo soy No te olvides Gracias por ver el video.